hola amigos, hola, 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 ¿cómo están el día de hoy? espero que se encuentren súper bien y bueno, estoy un poco agitada porque la verdad he estado pues tratando de acomodar todo aquí, este va a ser un video muy muy random pero discúlpenme, es el primer video que grabo en mi estudio y la verdad me encuentro súper feliz todo esto y traigo la playera al revés, perdónenme amigos, perdónenme de verdad yo sé que es que yo no aguanto, o sea, he estado tantos días trabajando tanto por esto han sido siete años, siete largos años desde que comenzamos y la verdad me hace muchísima ilusión poder decir que hoy tengo mi estudio de grabación aún le falta mucho, esto es meramente, ahí por ahí tengo mis rose forever vean, vean, vean que hermosas, les llene así como de foquitos en este video también, quiero que ustedes me den ideas de lo que puedo utilizar para que el fondo se vea bonito, ok, yo la verdad estoy un poco, no sé la verdad este, bueno, en realidad gran parte del fondo va a ser negro porque hay unos paneles, a ver, ahí me les traigo y la idea pues es borrar todo, así todo borradito de paneles para que se quite todavía más el ruido de fondo de por si el estudio está en mi cuarto y mi cuarto pues yo prendo el clima que está fuera del estudio miren aquí, tiene tapado todo hasta el techo esto de acá es tabla roca y es así, es chiquito es de 1.369 con 1.20 por 2.44 aproximadamente pero aún no tiene puerta entonces como les digo, el estudio está en mi cuarto el cuarto pues tiene el mini split que está afuera del estudio por eso trata de que no se escuche tanto el ruido del aire aunque ahorita está prendido, pero no sé en qué fan, en qué ventilación, si está muy fuerte, ¿no? pero bueno, el chiste es que estas parecitas van a quitar bastante el ruido y esto pues ni se diga además de que yo creo que se va a ver súper bonito todo borrado ya tenemos 96 piezas que nos las ha donado Emanuel para el estudio lo siento lo siento, él dijo que iba a forrarme la casa de paneles entonces también él no tiene puerta entonces ahí todavía filtra un poquito de ruido pero ya la iré comprando es que de hecho también quiero que me denidas para puerta porque no sé si hacer que se haga también como de tabla roca o de tripline mi idea es que sea corrediza para poder hacerla más fácil por la cuestión del espacio y bueno, aquí tampoco tengo enchufes de nada todo lo que tengo vean acá es como una extensión ven ahí están los cables y todo, ¿no? entonces en la parte de atrás esto es un como una estantería que después me gustaría utilizar aunque no tengo idea muy bien de como así volteada y pues no sé me gustaría que me den ideas amigos este es un video muy rando perdónenme es que todos estudias con la construcción de la casa bueno remodelación de la casa poco a poco porque hemos hecho otras cositas he tenido tuve noches de insomnio total horrible horrible no no me hacía ni el ASMR y tuve que tomar pastillas para dormir amigos lamentablemente bueno es que nunca lo había hecho pero la verdad me sirvieron pero la verdad me sirvieron muchísimo muchísimo me encantó y bueno ay que bonita se ven mis rosas amigos de Rose Forever próximamente vamos a colaborar con ellos vean que preciosura yo no sé es que yo quiero como resaltar la belleza de semejantes rosas y que decir amigos que estoy muy agradecida con ustedes con Dios con mi esposo con mi familia porque la verdad siempre me están apoyando mis hijos mi esposo mi ustedes mis suscriptores es Manuel la verdad también es un suscriptor que siempre está ahí para apoyar yo se lo agradezco mucho y se lo reconozco siempre públicamente porque pues en este proceso él ha sido parte pues muy importante también entonces y ustedes pues ni se digan y próximamente les quiero hacer el tour por el estudio así como está ahorita que la verdad pues solamente es la estructura para que cuando quede terminado pues se pueda ver la diferencia de cómo está ahorita y de cómo va a estar y les digo ahorita aún faltan muchas cosas falta la puerta faltan todavía más paneles ahorita estoy en una mesita que no me disgusta ya la tené aquí pero la verdad siento que es muy amplia y como mi estudio es muy pequeño pues roba mucho espacio yo siento que necesito una mesa mucho más chiquita esta mide casi un metro o sea mide como ochenta y tantos centímetros y yo pienso pienso que una mesita como como algo así como esto sería suficiente para mí porque pues prácticamente solamente es para colocar el micro y pues de repente hay que hacer algo aquí este pero bueno yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios algunas ideas no sé cositas yo no sé o sea yo tengo la idea de de al fondo que se vean las letras de mi canal o algo no sé y esto que ven ahí esto es el trepie en el que yo grababa antes ahí está el pizarro porque yo grababa de ahí para acá para acá pero pues igual yo este yo siento que algunas ocasiones tendré que grabar de esa pared para acá cuando haga algún roble pongo una tela verde pues este espacio así se me dificultaría no lo sé amigos no lo sé tengo aún mucho que organizar y les digo no he tenido tiempo porque en mi casa hicimos algunas modificaciones para poder tener hoy este estudio aquí así que he estado vuelta loca me quedé sin comedor tuve que venderlo para una pues por lo económico y otra porque pues por las modificaciones ya no me cabía en mi cocina así que ahorita pues hay mucho y de verdad no he tenido tiempo de hacer todo lo que quiero pero poco a poco lo vamos a hacer les digo que algunos días me costó insomnio total y el hecho de no poder estar pensando pensando aquí voy a acomodar acá entonces mejor me quiero relajar porque de verdad también es bellito este agradezco a todos ustedes agradezco a mis miembros a los miembros de mi canal agradezco a los que me están apoyando a los que están comprando bueno no comprando tonando para los videos exclusivos próximamente voy a hacer uno uno un top top y si exclusivo aquí en mi estudio y lo voy a hacer con el fin de recaudar fondos para lo que falta como la puerta y todo lo que falta amigos todo lo que falta aquí porque sabemos que pues falta yo también no sé si comprar un brazo para el micro o sea son muchas cosas les digo me gustaría que si alguno de ustedes tiene ideas para facilitarme pues yo feliz yo feliz de que las compartan conmigo como ven en el techo no tengo foco ni nada el foco es tengo el lado de los y atrás tengo un foco mega potente que es el que me está ayudando para para que no se vaya tan mala calidad y bueno ya sé que me la pasé hablando de todo y de nada perdón pero yo sé que a ustedes les gustan los videos donde suelo hablar mucho estoy muy agradecida amigos para mí esto es un logro impresionante hace 7 años que comencé un canal sin esperar nada cambió cuando yo lo comencé yo solo quería ser parte de esta comunidad y no digo que ya esté en la cima yo sé que mi canal es muy pequeño pero a mí no me duele invertir dinero para él porque esto amigos no fue barato porque como les digo tuve que modificar cosas de otras áreas para poder hacer esto aquí y pues es algo ¿no? y aunque mi canal pues no tiene ni 100 mil ni 50 ni 40 para mí cada peso invertido es sumamente valioso o sea lo hago con todo mi corazón desde el minuto uno que empecé a grabar mi mente siempre estuvo a mejorar y hoy tengo un estudio chiquito compactito gracias a ustedes gracias a todos gracias a Dios estoy muy feliz muy feliz porque hace 7 años 7 años grababa en el baño grababa en un baño porque era donde menos ruido había ahora ya hasta tengo esto para poner para poner aquí y se va a ver súper lindo y la verdad amigos es muy satisfactorio hacerlo estoy muy contenta muy feliz y quisiera hablar muchas cosas más pero ya poco a poco lo iré haciendo por lo pronto les mando un besito no me vean que los quiero mucho y yo sé que la mayoría de ustedes está aquí conmigo de corazón y siempre me está apoyando de una u otra manera así que déjenme que para mí ustedes son parte muy importante de mi vida les mando un besito y adiós y